Bienvenidos a la Universidad Continental y a la Asignatura de Psicología General. Soy la psicóloga Carla Gisela Cubas Vergara y el día de hoy te voy a presentar en qué consiste nuestra asignatura. Resultado de aprendizaje. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar y aplicar los aspectos fundamentales de las ciencias básicas requeridas en situaciones hipotéticas para su aplicación en el óptimo desempeño personal y laboral. Los temas que vamos a desarrollar dentro de la asignatura de Psicología General están organizados en cuatro unidades temáticas. En la unidad número uno estudiaremos las bases conceptuales de la psicología, las principales perspectivas psicológicas como la conductista, humanista y fisiológica. Y también estaremos estudiando los principales métodos de investigación en psicología, como el estudio de caso, la observación natural, las encuestas, el método correlacional y el método experimental. Hacia la unidad número dos estaremos enfocándonos en hablar acerca del desarrollo humano desde la concepción, pasando por el nacimiento, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez temprana, intermedia y tardía. Por cada una de estas etapas de vida estaremos analizando las principales características de desarrollo físico, cognoscitivo y psicosocial. Hacia la unidad número tres nos vamos a enfocar en estudiar los principales trastornos psicopatológicos que existen a nivel de la salud mental. Finalmente, priorizaremos el estudio de los trastornos de personalidad del tipo A, B y C y también estaremos estudiando los trastornos del estado de ánimo como la depresión y la ansiedad con sus subtipos. Finalmente, hacia la unidad número cuatro nos vamos a enfocar en hablar acerca del estrés. Conoceremos los tipos de estrés, el síndrome de adaptación al estrés, cómo el estrés puede generar una serie de enfermedades y cómo el estilo de vida de una persona es importante para manejar sus niveles de estrés. Y estaremos aprendiendo las principales formas de afrontamiento del estrés. El sistema de evaluación en la asignatura de psicología general está distribuido de la siguiente manera. En primer lugar, todos los estudiantes deben rendir la evaluación de entrada, que es un prerequisito para poder ingresar a la asignatura, pero cuya nota no tiene ningún peso sobre el promedio final de la asignatura. Luego viene la evaluación de consolidado número uno, que implica la evaluación de las unidades número uno y dos, que son evaluaciones de naturaleza teórico práctico y son desarrolladas en equipos. Estas notas tienen un peso del 20% sobre el promedio final de la asignatura. La evaluación parcial se desarrolla en la semana número ocho de la asignatura. Los estudiantes deben desarrollar ejercicios grupales y análisis de casos. Esta nota que obtengan tiene un peso del 25% sobre la nota final de la asignatura. Luego, vamos a desarrollar la evaluación de consolidado número dos, en la que evaluamos las unidades número tres y cuatro de la asignatura, también a través de una evaluación grupal de naturaleza teórico práctico, cuyas notas tienen el peso del 20% sobre el promedio final. Hacia la semana número 16, toca la evaluación final, en la cual se evalúan todas las unidades de la asignatura de la unidad uno a la unidad número cuatro. Consiste en la realización de ejercicios grupales y el análisis de casos, cuyo peso tiene un 35% sobre el promedio final. Finalmente, los dejo con la siguiente pregunta motivadora. ¿Puedo aplicar las bases de la psicología en mi quehacer profesional laboral y de qué forma? Si ya está sucediendo una pesca值, cuyo peso tiene un 40% sobre el promedio final. ¡Gracias por la bahigua! Gracias por ver el video.